Ahora nos vamos a dirigir a esos miles de vascos que hicieron un esfuerzo enorme el año pasado y que consiguieron que Pedro Sánchez sea hoy líder de un gobierno progresista en España. Aquellas personas, aquellas miles de personas que confiaron en la papeleta socialista acudieron a las urnas porque entendieron que estaba en juego su futuro. No solo el suyo, sino también el de sus hijos y el de sus nietos. En las próximas autonómicas se cierra el círculo. Y también en las próximas autonómicas nos estamos jugando nuestro futuro. El de nuestros hijos, el de nuestros nietos y el nuestro. Todo lo que no hagamos será tiempo perdido. Por eso es tan importante el resultado fuerte del Partido Socialista.